Ricardo Maray, de Cuba Es el momento de hablar, quiero verte a la cara y decir la verdad Esa actitud que tú tienes no es buena, bien sabes, te ves reaccionar ¿Qué está pasando? ¿Estás cambiando? Me tratas como un amigo y cuando estás conmigo quieres escapar Ya se acabó, ya la comedia terminó Tan solo dime la verdad, yo te doy la oportunidad Si no quieres estar conmigo, solo soy honesta, te lo pido Ya se acabó, ya mi paciencia se agotó Bastante tuve que esperar, pero eso que te va a importar Pues todo tiene explicación Tú no estás hecha para amar Discúlpame si te ofendo, pero es lo que siento y no puedo ocultar Esto es peor que los celos y no es lo que quiero por mi bienestar ¿Qué está pasando? ¿Estás cambiando? Mejor yo cambio contigo, entiende lo que digo Te doy libertad Tengo que aceptar Que ya se acabó Esta comedia terminó Tan solo dime la verdad Yo te doy la oportunidad Si no quieres estar conmigo, solo soy honesta, te lo pido Ya se acabó Ya mi paciencia se agotó Bastante tuve que esperar Por eso que te va a importar Pues todo tiene explicación Tú no estás hecha para amar Seguro que no Disciplina Compórtese Se acabó Se terminó No quiero verte más Tú me dijiste mentira Tú me dijiste mentira Tú te portaste mal Por eso no te puedo amar Se terminó No quiero verte más Yo no quiero pierder mi camino Por eso no te quiero más Oiga maestro Ramón Sánchez Apretando Puño zarrado Salirita contigo No quiero no Ahora el que manda soy yo Salirita contigo Mi loco que me No, 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 no Ya yo no salgo contigo Lo nuestro se terminó Y aunque estuvieras loco Ni loco que fuera yo Compórtese Oye, Carlito Padrón Y rumbado del callejón Disciplina Puño zarrado Puño zarrado Oye, Rodrigo Mendoza Allá en Venezuela Te portaste mal Eso no se perdona Eso no se perdona Te portaste mal Mamita, coge la cola Coge la colita, mamá Y te portaste, te portaste mal Conmigo vas a acabar Te portaste mal No quiero nada contigo Echa pa' allá Esto es musical Gracias por la invitación Felicidades por su décimo aniversario Oye, Carlito Padrón Y rumbados del callejón Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.